hola amiguetes muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en cube monster bien vamos a continuar un poquito ayer hice una misión porque ayer estuve jugando un poquito después hice una misión o dos me acuerdo porque un suscriptor que estaba también por aquí jugando pues no era capaz de hacer esa misión y bueno yo como estábamos al lado pegado ya de de hacer esa misión ya llegaba yo a ese nivel pues iba a ver qué misionera y ahora os digo cuál es pues si alguno de vosotros os liáis y ahora lo vemos lo que quiero que este pavo de aquí no sé por qué este tío me da esta misión o me completa algo en la máquina store box depositar si no sé me ha completado esta misión no sé qué misión sería yo que son secundarias vale las secundarias lo que pasa que las secundarias no te las marca y otra cosita también si habéis instalado el juego hace pues desde que salió más o menos o 45 días vais a tener un mail hoy con recompensas vale fijaos esto ya está recibido esto está recibido esto no esto no pero aquí tenéis uno que ha venido hoy el día hoy día 29 en 29 de agosto que son mil cristalazos dos normal training card que usa para el fin no sé para qué vale ahora mismo esto y luego es una mystical seat pack nos va a dar caramelos candy seat así que lo vamos a reclamar todo jet hall mil cristalazos que eso van a venir al pelo 3.000 monedacas también y de normal componentes eso no sé lo que era normal componentes eso no sé no ni idea lo que eras es como unas más cosas así que había así una especie de pre registro lo que pasa que bueno yo no me he registrado o sea que no se supone que se lo regalarán a todo el mundo vale vale lo primero bueno ya he curado a mis fa que mon es porque lo vamos a llamar fa que mon es vale lo que sí que quiero comprar es algún cubo algún fa que fa que bola vale vamos a comprar las baratitas me tengo 20.000 monedas 3 4 5 vengan mil no sé gastarme mucho no sé este juego no sé yo así esto a vale luego lo de la energía aquí que no te deja reclamar es que si te pasas de la energía que estás habitualmente a tope es por ejemplo la mía 120 no lo puedes reclamar si bajamos a 118 entonces sí que lo puedo reclamar vale que eso es lo que tengo por eso tengo de más porque la anterior reclamación de energía pues tenía un poco menos y me ha dado así que ahora si gastamos un poco de energía pues podré reclamar lo vale bueno esto vamos a abrirlo candy 6 por 10 can visit usar vale son semillas de caramelos de los 8 serían días no sé eso sí hay que ir a nuestra base a nuestra granja para plantar vale porque salen los caramelos y es con lo que podéis subir nivel a los fangomones vale la misión que os dijo os va a salir anteriormente sería esta tenéis que entrar aquí vale estoy aquí en un esquís y el branch vale entráis dentro vale y os tenéis que ir a hablar con este tío que hay aquí y también expedición registrar expedición vale habréis con él y le dais a word alventura word alventura vale exploración shot es una tienda vale de momento que no no sabe nada no sé que si es una tienda no tengo ni idea no puedo decir porque no lo sé vale vosotros le dais a world alventu y os va a salir tenéis dos aquí world spring forest y frost fire islam volcánica bueno pues tenéis que ir a spring forest vale como se va pues le dais a cinco times vale no le dice 25 a 5 también nos saldrá esto esta ventanita y aquí abajo que pone dos tickets 0 de 2 yo tengo yo ya los he gastado en la misión vosotros tendréis 22 tickets vale pues entra es ahí como es tenéis os dan 30 cubos azules y unas gafas no sé para qué vale esto es de evento no sé no sé para lo que vale no sé si hay que ponerse la mejor hay que ponerse a los poniendo los faquemones no lo sé vale entráis y podéis capturar estos faquemones que tenéis aquí a la derecha vale como veis están los tres starter del principio y luego tenéis la oveja esta que es la que tengo yo y luego está arriba que sería digamos el tipo a lo mejor un tipo épico vamos a llamarlo legendario no creo que sea no vale es un tipo mejor vale esa es la visión la completa así vale así que venga vámonos 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 hacia hablar con gaia y continuar y uruguay 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 sistema noticias vale otra cosa que hay que ya no nos no me ha pasado todavía hay un hay eventos que hay un montón de cosas tío aquí mira aquí cuando salís de un sitio os salen los entrenadores que podéis luchar con ellos bueno si no si le dais aquí a aquí no hay a las tres a los tres puntitos os salen los entrenadores con lunita y sister civil podéis luchar con ellos vale vale venga vamos a continuar tenemos que hablar con gaia vale yo no sé si ya tendré que entrar al gimnasio el gimnasio chungo parece ser parece que chungo y lo que sí que quiero son piedras evolutivas no sé dónde se podrán conseguir y también a level 15 ya hemos sido el 15 vale y ves con el doctor assistant edward en jaunde por doctor este creo que era de estrellita por cierto aquí tengo bonus bonus aquí los huevitos esto podemos darle hasta el medio pum bueno pues un cubo nada y luego exclusivo beneficios esto que es recibir yo voy a recibir o si me da algo ah pues mira nos da un ticket de esos que hemos estado ahora mismo hablando training voucher center dice tener en center vale se puede comprar diamon store por aquí se comprarán aquí se comprarán aquí y ten si aquí los tenéis por 200 cristales 1 hostias pero bueno ya hemos recogido eso vamos a hablar con él doctor por cierto si queréis recargar dinero de este juego de momento no se puede porque la play store no no está como activada vale el juego no está como en la play store todavía no es oficial pues nos deja de momento recargar vale a través del google play vale este que nos saca un faquemón eléctrico tío vamos a dar park ha cambiado tío pues toma esto sí todavía no se puede o sea no sé si habrá un más adelante un repartidor de experiencia o no pero no recibe experiencia el faquemón que no salga a combate vale de momento no no sé si habrá un ítem por ahí o se compre o no tengo ni idea vale completada esta misión necesito entrenar más fuerte perdonadme mis recompensas vale listo este pavo de aquí lo ves mira esto son misiones secundarias joder me sale aquí un mensaje tío una alta seguridad entra en esquí build branch bueno yo voy a coger esta misión bienvenido a esquícite branch estación calabón city no sé la completa y fuera me da 200 monedas de oro pues listo ya está gracias vale hablamos otra vez con Gaia oh tenemos que luchar con Gaia a ver que nos saca Gaia vale estos son parecen tipo roca parecen ¿no? geolite geodude geolite geodude vale o sea que es en teoría si es tipo roca tío debería hacerle mucha pupa pero no bueno necesito pillar un faquemón tipo agua tío vaya hostil vale vamos a cambiar vamos a sacar tipo planta aquí hay unas mezclas chaval aquí que te caras tipo planta psíquico planta fighter uff vale lash vamos a hacerte lash somos más rápidos sí toma al suelo geolite no sé que tendrá ahora otro igual ok flimón pues solo toma este no sé en qué tipo será tío a ver también otra cosa a ver en teoría aquí hay unos 300 faquemones vale yo ya le mandé un mensaje al tiparraco este al a un moderador de aquí y le dije digo oye así una guía o una especie de para saber lo que son cada tipo los faquemones vale para saber por lo menos con qué te enfrentas y me dijo hice lo que más es ir a galería y mirarlo ahí vale en galería nos vamos a galería y aquí vemos lo que el problema de esto es que claro si no lo tenemos descubierto pues como que no le podemos ver ahí entendéis lo que os quiero decir por ejemplo bulbon este que no sé este es un faquemón que sí no hemos enfrentado ya a él pues por ejemplo si le damos es de tipo eléctrico no sale aquí abajo vale es tipo eléctrico sabemos ya que es tipo eléctrico luego tenemos aquí otro sadar que es tipo fantasma vale hombre te lo te lo puedes ir un poco imaginando pero ya ves si tú ves a este ya que dice pues mira el hostro que tipo fantasma yo no sé ni dónde ha salido este luego aquí tenemos un tipo agua luego tenemos aquí agua dragón o sea lo que nos vayamos enfrentando pues sí nos van saliendo aquí y lo podemos ir viendo y recordándolo pues este es tipo mira ves este tipo rocagua no sabramos que acabamos de enfrentar a él vale es el único sitio ahora mismo donde lo podemos ver de todas maneras cuando yo vaya consiguiendo si consigo muchos más pues haré una especie de esto que pasa aquí con el toro de las narices para poder saber más o menos cuál es cada uno vale parece ser que ¿eh? ¿qué pasa? cultiva un monstruo de 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 una vez cultivarte monstruo IV vale esto es una misión que sería de hacerla IV en un tiempo pues era un vamos a ver tenemos que ir a los monstruos a ver por ejemplo tenemos ítems nos habrá de algún ítem que sea para material requerido IV reaccionado en estados vale este puede ser la corona esta puede ser vale a ver que hice a los faquemones ostras hay que curarlos tío IV vale si esto hay que hacer esto vale seguramente o sea nos cobran 5 tío esto no se puede bloquear vale los IV ya se pueden cambiar ¿cuál tengo por aquí? alguno muy malo este de ataque este y este de aquí abajo es que no me creo el Beagle va a ser el nuestro principal seguramente pues esto costa 500 monedas bueno nosotros lo damos es de misión ¿y qué ha hecho? ¿me ha cambiado algo? bueno no he visto SPD especial defensa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 porque solo son 2 tío si tengo este ah vale 28 22 17 20 14 y esta 2 vale no sé si esto se podrá bloquear o no no tengo ni idea pero bueno habrá que conseguir de entrenadores material incrementar los ¿vale? listo vale hemos subido de nivel yo lo que quiero son buscar también estas piedras las Feat Stone ¿vale? no sé sería en Evoluteana en Stone Pack o sea unas cajitas que nos van dando y luego en Organización Store este no es donde está ¿vale? este es una tienda de organización no tengo ni idea ¿vale? y luego la otra use tipo volador que sea en origen es en el mismo sitio en el mismo sitio vale componer que son las piezas para componer serían Training Hard supongo que será en un entrenador en modo Hard ¿vale? pero no me digáis si todavía no he llegado o qué vale preparación de batallas 2 bueno tipo roca monstruos gimnasio roca no sé tipo planta te dice que tipo planta o sea la cabra nos viene bien la cabra cabra faque cabra faquing cabra y puedes Grevine te dice Grevine es un faquemont tipo planta muy bueno capturar se captura en la ruta 1 para este gimnasio ¿vale? Grevine está en la ruta 1 vale pues completamos será porque o lo mismo os manda que capturéis ese faquemont ¿vale? no lo sé yo como lo tengo pues seguramente que a lo mejor me complete esa misión si no lo tenéis mira nos da un ticket para entrar al gimnasio esto se podrá entrar solo con tickets por lo que estoy viendo o sea cuando entremos se gastará ese ticket vale somos level 17 vale y seguimos completando experiencia y upgrade a sus monstruos de tipo monstruo nos dice también que para entrar aquí ojo con esto mira ya nos manda a entrar de todas maneras ya os digo vamos a ir primero al mira mira como mola tío es lo que os digo si vais a esos sitios os metéis aquí y pilláis pues este tipo de bicharracos si tenéis suerte claro eso es suerte ¿vale? es como una especie de safari vamos a curar cube monster vale aquí vamos a curar y nos vamos a nuestra fucking granja y subimos y subimos de experiencia bueno aunque mejor lo que pasa que habría que cultivar también digo ahora que hay que cultivar vamos curame mis fuckemones fuckemones curados aquí los tienes guapo muchas gracias guapa pues venga vámonos tenemos curado todo luego también los ítems en principio no se pueden poner mira lolita sister civil vale los ítems aquí por ejemplo podemos poner la banda skill scar tipo normal tal pero no le podemos poner entonces lo que es si se fuese una valla ¿vale? por ejemplo una fruta no tenemos ninguna porque no tenemos ninguna fruta ¿vale? se pone una cosa se pone otra venga vámonos a nuestra granja y ahora vamos a entrar al gimnasio pero no sé yo si para que no se nos haga muy largo el vídeo sky city homelab vamos a homelab luego otra cosa también aquí upgradear las cosas de nuestra granja pide unas monedas que no sé de momento dónde se consigue ¿vale? en la ciudad grande que hay allí quizás sea donde se pueda sacar todo hay NPCs que te vendan bastantes cosas ¿vale? mira aquí como tenemos esto tarda poco en salir no tarda mucho ¿vale? de aquí cuando recolectemos esto podemos tener suerte en un porcentaje de que nos salga un fakemon para poder capturarlo ¿vale? a ver si hay suerte y tenemos uno y nos puede salir uno nada no nos ha salido nada no nos ha salido tampoco nada vino no nos ha salido nada que me ha pasado ¿vale? o sea cuando recolectáis nos puede salir uno ¿vale? ahora lo que vamos a hacer va a ser pues esto nos vamos a ir a semillas vale hay que darle aquí y vamos a plantar las tochacas vuelve a templar confirmar esto lo mismo tarda más ¿eh? esto lo mismo tarda más no pone el tiempo que tiene de respawn no es a 6 horas ¿vale? esto es 6 horas estas son en 6 horas y estas son en 1 hora así que vamos a vamos a plantar a 6 horas que supongo yo que serán buenas y mañana pues lo vemos así tenemos suerte nos sale un fakemon vale pues listo plantado esto como veis esto de aquí ya os digo esto aquí que es donde se sube 20.000 monedas que no sé dónde sacan esto no tengo ni idea tengo tokens son tokens así que no tengo ni idea aquí pondré algo fruit porque digo mejor aquí plantando o haciendo algo tal otra cosa que he visto mirar esto todo esto todo esto de aquí es como veis es una especie de parque gigante ¿lo veis? ¿lo veis? así todo esto donde tiene pinta que aquí vamos a soltar nuestros fakemones aquí para que se pasen la tarde aquí saltando y este es el trainer center el fitness que no me deja entrar todavía ¿vale? hay que habrá que activarlo tiene muchas cosas aquí esto que hay que ir desbloqueando así que venga vámonos para vámonos para allá vámonos para el gimnasio primer gimnasio y a ver qué hay dentro no tengo ni idea y entramos pero bueno de todas maneras no vamos a entrar dentro y ya lo haremos para otro vídeo porque no quiero que se me alarguen mucho los vídeos entre 20 y media hora Adricum mira aquí tenemos a Adricum hola Adricum ah mira ahí abajo mira veis aquí aquí no sale yo no lo entiendo porque si abro no me sale mira el sistema manda un mensaje sistema de notificación Rift Code Remain estable ¿vale? It Crumblen ha desaparecido a ver esto es Rift para el que no lo sepa un Rift es como una especie de portal que se abre en ciertos sitios aleatorios donde ahí entraremos y podemos capturar ciertos se entiende entre comillas que serán fakemones buenos o legendarios o épicos de tipo S ¿vale? de mejores esos son Rift ¿vale? así que si vosotros estáis por ahí haciendo misiones y veis como una especie de una ventana de estas tridimensional os metéis ahí pero lleva acordaos de llevar cubes cube bolas y podréis capturar ¿vale? estos son aleatorios ¿vale? estos son eventos que salen aleatorios en el mapa no saben nadie de dónde salen y tienen que ser buenos a ver gimnasio roca gym gym rock de tipo roca ¿vale? de recompensa nos daría todo esto aquí abajo y con lo que nos enfrentamos sería todos estos todos estos fucking 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 pokémons fucking bueno bueno estar dificultad de ver una estrella Remains 1 o sea quiere decir The Voucher esto no sé lo que es ¿vale? quiere decir que cuando entremos vamos a gastar el oh he entrado mierda vale si salimos seguramente que se pierda el progreso ¿eh? seguramente no lo sé de todas maneras voy a subir de nivel a mis fuckemones eh monsters tengo el 17 16 y 17 vamos a subirlo un poquito más a este voy a subir el nivel 18 19 al 20 por lo menos no sé qué nivel tendrán ellos y otra cosa también el movimiento que nos salga si os acordáis en monster park cuando jugamos si aprende un movimiento mirarlo antes ¿vale? por ejemplo movimientos movimientos si va a aprender movimiento mirarle si le queréis o no porque si no le que dice bueno no le cambio ahora y luego ya le cambio no luego os va a pedir un ítem para poder cambiarlo ¿vale? así que que lo tenga el color por ejemplo a mí me aprende ahora steel cloud inflige inflict water tipo agua daño al target a ese daño tipo agua steel un 10% de chance de incrementar el ataque en un estado vale este me pone a venir bien ¿vale? tiene curaci 95% así que este le voy a poner ¿por cuál le voy a poner? growl decrece el target el ataque en un estado growl no me gusta funi tampoco me gusta crecer el target la velocidad o sea tampoco me gusta pero bueno de momento vamos a quitar el funi porque sí vamos a quitar el funi 18 19 y 20 un gradeamos vale perfecto sube tres niveles vale y lo vamos a ver como veis aprende un movimiento si le damos a cancelar ese movimiento ya no le podemos aprender a no ser que sea con un ítem por lo menos me ha pasado a mí hemos dicho que vamos a quitar funi por ese confirmar sí así que también mucho juego con eso vale vamos a subir a nuestra cabra también a nivel 20 vamos a ver el movimiento que aprende NaeMor movimientos de la cabra ¿es esta la cabra tío? ¿por qué? ¿por qué saque el pájaro tío? ¿no cambia? bueno es esta se entiende ese que es este vale aroma a saul de que es el traje de la evasión este no me gusta amazing hit esto es pegar y persecución que este bueno vamos a dejar ¿vale? así nos va a prender nos va a prender a level 19 rockfall infringe el daño target sacuración 90 y fuerza 50 bueno a este le vamos a poner es de tipo roca por aroma a saul vale perfecto subimos de nivel 16 17 18 19 y 20 gastamos 9 caramela perfecto hemos dicho aroma a saul confirmación si de momento estos dos veáis si puedo si veo que no puedo pues volveré con otra cosa porque yo este el conejo no me gusta no me gusta ya os digo no me gusta desbloquear el cuarto faquemón os esperáis a nivel 20 que se desbloquea gratis o gastáis 5000 monedas o 100 cristales podéis llevar 4 ya faquemones listo frutas no podemos poner porque no tenemos no hemos comprado así que bueno vamos a ver que nos sale por cierto que me sale pda esto que significa battle hura de monstras ah mira tenemos aquí recompensas spend mira cristales cuántos nos da no sé 10 cristalazos diamantes vale listo vamos aunque sea con el primero no sé cuántos habrán no tengo ni idea vale jean trainer vale primer entrenador bienvenido al rock jean ahora no tengo ni idea si apago cuando vuelva a entrar si estoy aquí o estoy fuera no tengo ni idea vale supongo que serán tipo roca no se supone si vale este es tipo roca vale tenemos hemos aprendido el stick cloud que dice que ese ataque nos hace tipo daño tipo agua inflige water tipo tipo inflicción tipo agua daño tipo agua un 10% de chance de incrementar el ataque en un estado o sea que vamos a darle con stick cloud no le hacemos nada nos subimos el ataque él tiene ataque de tipo agua o sea o sea fijaos eh fijaos que bueno que bueno que bueno que es vale le voy a dar otro el problema es esto que esto está chungo ¿por qué? porque va destroza acabo con él 120 y 100 si yo creo que si porque vete el amor ¿cómo que vete el amor? porque nuestros faquemones se quedan sin vida ¿vale? ojo también con esto ¿otro? vale pues vamos con Naemor no lo sé este es tipo ah vale es que es tipo agua tipo roca vale lo aguantamos bien vale ahora tipo planta le vamos a dar flymon vale bien tenemos que empezar con este primero ya lo sabéis para vosotros cuando empecéis vale rewards eh well done continúe su jornada vale y de todas maneras ya os digo si vais a monster tenéis aquí a la izquierda no estoy yo delante y no lo veis pero abajo del todo tenéis para recuperar la salud una vez una de una ¿vale? una de una una de una a todos vuestros fans ¿vale? así que bueno pues nada chicos los vamos a dejar por aquí no creo que se me ha querido no sé cuántos entrenadores hay es que no puedo girar la cámara tío no puedo girarla aquí está otro ¿no? ¿no hay otro? sí aquí otro Jim Trainer no sé si habrá pues supongo que habrá siete seis o siete antes de llegar al al entrenador de este gimnasio al líder del gimnasio así que ya sabéis si queréis cargar el juego de todas maneras en el primer vídeo de la serie de este de este juego tenéis la descarga para Android y para iOS ¿vale? de todas maneras luego si me acuerdo cuando edite el vídeo si me acuerdo os pondré el enlace también aquí abajo en la descripción de aquí así que nada chicos suscribiros al canal dejar un buen like activar la campana aunque no funciona tío no funciona nada y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo y adiós ¡Gracias!